Puede que no valga la pena escribir, tan lejos de la poesía, todas las palabras que te quiero decir. Se me rompen enseguida, no me quedan flores, me arrancaron la raíz, se pisaron las semillas, me di cuenta tarde que te perdí, por pensar que te tenía. Creo que los bares se deben abrir, para cerrar las heridas, si todas las noches me acuerdo de ti. Y te olvido cada uno, y vuelvo a ser un loco, para sobrevivir, a la locura de la vida. ¡Gracias! Si el alma te lleva, si el alma te lleva, duele el corazón.